suscríbete a mi canal y activa la campanita para nuevos contenidos bueno aquí tenemos un celular de la marca samsung soluciones para los textos vemos que no da wifi ahorita mismo no ha llegado el problema del wifi que no nos da entonces lo que vamos a hacer es darle la solución al cliente ya ahí lo vemos me marca no funciona el bluetooth eso va con el wifi ya entonces vamos con la solución bueno aquí hemos procedido a desarmar el dispositivo que es el a10s ya hemos desensamblado nos vamos a ir directo al problema ya entonces bueno aquí le vamos a cambiar él vamos a resoldar el cristal de wifi ya esta es la pieza clave del wifi y del bluetooth entonces voy a proceder a deslaminarlo ya como no tengo la herramienta lo voy a deslaminar con el alicate ya ahí vamos este aparato si yo me voy a eso ya como lo saco no 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 Y ya está. ya lo hemos retirado la pieza el blindaje entonces vamos a utilizar el fluxo normal para resoldar la pieza ahora la estación a 300 grados de calentura empezamos la resoldada listo ya hemos resoldado y vamos a esperar que enfríe y le mostramos bueno aquí hemos procedido a ensamblar el dispositivo lo vemos que lo hemos desensamblado le hemos hecho cambio de pantalla y ya le hemos dado la solución igual a su wifi y hemos ensamblado el dispositivo porque estamos seguros de nuestro trabajo y esperamos y esperamos a que inicie el dispositivo no es el mismo que estamos ensamblando no es otro y ahorita esperamos que encienda ya y le hemos dado la solución al wifi como vemos está iniciando ahí está bajamos notificaciones vemos que automáticamente ya no no marca el wifi no ahí está hasta el bluetooth nos marca ya está nos apagamos ya está entonces presionamos para irnos directo al wifi vamos a para irnos